Los Ángeles, cada personaje se detiene la imagen y arranca, ¡vamos! Los Ángeles, California Hollywood, Jim Carrey Hollywood Mirá ¡Arriba! ¡Qué quilombo! ¡Hola! ¡Acá están otra vez! Mirá, es el de las MTV Movie, Amor ¡Ahí estamos! ¡Mirá este qué calentura que tiene está acá! ¡Así que, otra vez más! ¡Ahí está! ¡Vengan que va a estar bárbaro esto! Mirá, ¿quiénes son? Mirá quién está ahí, mirá, haciendo la nota, el negativo de Perciabale Mirá, se ríe, con la otra... ¡Ah! Está la hermana de Chewbacca, de la Guerra de las Galaxias Mirá, está pasando, no le da bola a nadie, la hermana de Chewbacca Rodrigo Rodrigo ¡Ah, la barbaridad! Y Cecilia, venga ahí, está así como lo veis vos ¿Esto quiénes son? ¿Cómo vayas? ¡Ey! ¿Quién carajo son? ¡Ey! Me llamo con Molle Cero ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué? ¿Quién son? ¡Pero no sé quién son! ¡12.000 kilómetros hice para ver a éste! ¡Y no sé quién es! ¡Pero qué pasa! ¡Pero quiénes son? ¿Y los celebrities son? ¿Quién? ¿Quién? ¡Nos veis! ¡En los peedos! ¡Pero las pedal! ¡Quénormélvena! ¡Pasa, pasa porque me estoy calentando! ¿Qué hace este tipo con esto? decime por favor que carajo hace te echaron de tu casa de your house mirá vos, es una barbaridad anda pasando, estás bien estás tomando la píldora si estás tomando la píldora para la cabeza porque te veo medio chapita con esto, todo dentro de lo que estoy ya Marley después de haber soplado un callo escape Marley para la Argentina Adrián Suarcito es un Adrián Suarcito te carcaron con los Martín Fierro Adrián Suarcito pero acá de Los Ángeles estas imágenes dan miedo no, no, no vieron la película, la de Proyecto Glendwitch no, ella era la bruja que nunca salió, se llama la de Proyecto Glendwitch thank you, eh beautiful, eh está contento para la Argentina el grupo menudo y este se borbó todos los menudo oh, qué tirón, Mochardón mira vos fíjense, a ver el grupo Red de Phoenix se pelea con el grupo Malagata de Orlando yo hice 12.000 kilómetros para verlos a ustedes gorilita gorila cómo va el partido mirá la mirada que me pone cómo cómo va el partido mirá se pudo el mal no, listo en cualquier momento beautiful beautiful yo me quisiera hacer uno mirá vos ay, te pasa el dos con el psicoanalista bien, no con Bucay todo bien andá a verlo a Bucay que es el que lo atiende a Marcelo y capaz que en una de esas te arregla el tema oreja Argentina Televisión el de Brigada Amíster T elijo much love Argentina ice tube tomatela mira esta no tiene nada tiene el cordoncito ahí esperemos que no me enganche le voy a sacar el cordoncito vas a ver esta noche si te agarro te acogoto te lo sacas solo la noche ahora te haces la lindicia mirá el besito que se da yo hago lo mismo con esta vamos a hacer lo mismo no, a ver, yo tampoco acá te joder ¿quiénes son? ¿quién es Gioia? eh, eh, eh para la Argentina para la Argentina se agrandó, se agrandó se agrandó se agrandó Metallica es lo más grande que ha Metallica Metallica hay labios Metallica y Ricky Martin vení ¿qué te pasó en la cabeza? te explotó un petardo grande para la Argentina Marijo aguante bota �� no ¡p2003 19 Osc eh отмет 16 19 19 20 20 29 Gracias.